¡Ay, qué rico he comido! ¡Ay, yo también estoy llena! ¿Qué tal estás pasando en casa, prima? ¡Ay, muy bien! Me gusta estar aquí. ¿Sabes? Se nota que Pepe está realmente interesado. Digo, para haberme hecho este agasajo. ¡Sí! Pero anda con calma, no te apresures en tomar decisiones. Prima, estoy muy contenta de que estés aquí y que te hayas podido salvar de ese huayco. ¿Qué te pasa? No te he contado toda la verdad. Después del huayco, me fui detrás del Orlando. ¿Por eso no regresaste? ¿Por ese adefesio? Pero ya se terminó, ¿no es cierto? Hace años se terminó, hace años. Ay, perdón, primita, perdón. Pero, en cambio, tú, tú encontraste a tu Gilberto. Tu vida cambió para bien, en cambio la mía. Pero cuéntame, cuéntame, cuéntame cómo empezó tu historia con el Gilberto. Cuéntame. Nunca pensé que algo tan lindo me fuera a pasar. Yo estaba sola, sin familia, sin un techo donde vivir, hasta que apareció Gilberto. Ay, primita. Yo no lo conozco muy bien, pero se nota que es un buen hombre. Ay, es un gran hombre. Es un caballero por donde lo mires. Es generoso, es protector, es amable y muy honesto. Y bastante mayor. Sí, es verdad, pero yo ni lo noto. Ay, prima, es que tú siempre has sido muy tranquila. En cambio, yo, yo, yo necesito el baile, la diversión, las risas. ¿Me imaginas a mí enamorándome de un hombre de la edad de Gilberto? No, para nada. Tú estás muy bien con el Pepe. Ay, ¿tú crees? ¿Acaso no te gusta? Sí, pero no es muy animoso. Le gusta su cerveza con su compadre, estar en familia, pero no es aventurero. No, aventurero, pues no, no, confirmo, confirmo. Yo necesito a un hombre de mundo. Que, que haya vivido de todo, que me hable temas que yo no conozca, que me impresione, que viaje, que me haga conocer diferentes lugares. Ay, Juana, 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 la alegre, la divertida, la feliz. No has cambiado nada, primita. Dile, pues. Ay, yo nunca he salido sola, Juana. Pero no estás saliendo sola, estás saliendo conmigo. Anda, apúrate, dile. Escuché que quieres dar una vuelta. Sí, pero solo primas. Tú y yo podemos salir otro día, si quieres. Bueno, esperaré mi turno, caballero, pues, ¿no? No te vas a arrepentir. ¿Me darías un adelanto? Gilguerito. Ay, ¿estás dormido? Estaba descansando después de un día tan agitado. Juana quiere que salgamos un ratito. Vamos, pues. No, es que ella solo quiere que vayamos ella y yo. Ah, salida de primitas. Sí, quiere dar un paseo por el parque de las aguas, ir a algún restaurante a tomar lonchecito. Es que tenemos tantas cosas de qué hablar. Bueno, vayan nomás, pues. Tengan cuidado con el tráfico que se pone pesado. Sí, no te preocupes. Ella conoce. La Juana y yo los besamos, compadre. Anda, ¿les metiste su chapetex? Un piquito nomás. ¿Pero promete o no promete? Obvio, hermano, obvio. Bien, compadre. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a dar una vuelta con ella? No, vas a salir con Olinda y hemos quedado para mañana. Ah, y ahí sí le vas a meter su chape. ¡Clarinete, pues, hermano! Muy bien, compadre. Bueno, yo me estoy yendo a la clínica, ¿ya? Voy a cuidar a Maripaz con Lorena. Te veo bien ahí. Y a ella también. Ojalá, hermano. Este, Pepe, perdóname nuevamente por haberte gritado. Y a mí perdóname por ser tan bestia, compadre. ¿Qué vas a pedir? No sé. Me ha provocado un pisco sour. Prima, ¿no íbamos a ir a tomar un lonche? Ay, sí, pero hay que celebrar. Hay que celebrar que nos hemos reencontrado, que la hija de Tito está bien y que Pepe y yo nos besamos. ¿Qué cosa? Se besaron, pero no que no te convencía. Ay, pero un piquito nomás. Pero cuenta bien, pues, dime, ¿cómo fue todo? Ya, pero con una copita. Está bien, pero solo una. Mozo, dos picos sour, por favor. Laura, ¿qué es? Y Olindita no ha llegado. Ay, caramba. ¿Y Olindita? No soy embarazada. La Juanita y la Olindita no han regresado todavía. Otra noche. Ay, Joelito, divincito. La Olindita y la Juanita no han regresado todavía. Abuelo, pero es temprano. ¿Cómo va a ser temprano? Son más de las doce de la noche. Yo creo que a estas alturas ya deberíamos ir a la morgue de la boca. ¡Déjate hablar, Sandil! ¡O te va a caer un cocorrón! Posibilidad. Esto es que le llamo a la Juana a su celular y no contesta. Olinda tampoco contesta. ¡No! Familia, ya amaneció. Cómo va a la mañana. ¿Qué odas de llegas son estas? ¿Quién es esta luz? Vayan a dormir, la mona. Voy a dormir, chiquitito guapo. Buenas noches. ¡Buenos días! Camila. Ay, aquí trimite que está el bomba. O de brava la Juana. Vamos a lograr a la abuela. ¡Sálvate, abuelinda! Voy a preparar el desayuno. Ya, a ver. Mi cabeza. Nunca más voy a tomar alcohol en la vida. Nunca más, nunca más, nunca más. Todavía tengo que llegar al baño. Ay, 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 no. Ay, primita. No sabes tomar, ¿ah? No me digas nada, oye, que por tu culpa estoy así. Ay, vergüenza debería darte. Deja de criticarme y ayúdame a llegar al baño. No te preocupes. Yo tengo experiencia en estas situaciones. ¿Qué haces? Ay, ¿qué crees? Yo también tengo resaca. Qué tal cuajo para criticarme. Tú estás peor que yo. Te apuesto que llego antes al baño. Ah, no me arregles. Mira. Me parece una buena idea igual. ¿Qué tal? No. 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 ¡Llegué! 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 ¡Ah, sí! ¡Ah! Una duchita caliente. Y voy a estar como nueva. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 No, ya me ducho primero, ¿ah! No, 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 no. Tú deja mi ducha a mí. Ah, no, no, no. Yo soy lindita. Después me dejas sin agua caliente. Ay, pues, fría tiene que ser, ¿no? Ay, ni loca, ya. Yo me ducho. Ya, ya, ya. Está bien, está bien. Tú dúchalo. Ay. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te duchas? Ay. No, mejor tú dúchate primero. Bueno, sí. No me importa. Ay, pero apúrate que se me viene el huayco. ¡Ay, no! ¡Sálvate, Juana! No. 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 ¡Gracias!